Se esperaba que la semana que pasó, la Autoridad Nacional del Agua entregue los estudios de balance hídrico al Tribunal Constitucional para que se emita un informe definitivo en torno al proyecto Majes Iguas II. Sin embargo, el cambio del presidente del Consejo de Ministros habría retrasado este proceso. Así lo dio a conocer el asesor del Gobierno Regional de Arequipa, Carlos Leiton, tras señalar que aún no se han calmado los ánimos entre las autoridades cusqueñas respecto a este proyecto y sólo el fallo del Tribunal Constitucional permitirá que se garantice el Estado de Derecho y se den inicio a los trabajos. Nosotros esperábamos que esta semana se pudiese ya viabilizar ello. Creo que lamentablemente el cambio de Premier tiene que haber interferido de alguna forma, pero esperamos que ya la próxima semana se cumpla con lo que corresponde, que se eleve a través de la ANA o la PCM el informe del Tribunal Constitucional para que ellos puedan emitir la opinión pertinente respecto de la finalización del juicio que se tenía pendiente y darlo por archivado el caso. Con el Cusco ya las cosas están mucho más calmadas. Bueno, no están tan calmadas porque evidentemente todavía hay algunas reacciones por parte de las autoridades y de algunos representantes de las organizaciones, pero esperamos que en la medida en que ya tengamos un fallo del Tribunal Constitucional y que respetemos el Estado de Derecho, nosotros tendremos que cumplir con lo que nos corresponde, tanto en la parte de mantener el caudal ecológico como ellos en que nosotros podamos ejecutar las obras. Leiton Muñoz señaló que el retraso de la Autoridad Nacional del Agua se debe a que estarían elevando un informe para que el Tribunal Constitucional tenga los elementos necesarios para poder ver si sea satisfecho la demanda hídrica que fue planteada. Asimismo, Carlos Leiton dijo que existe optimismo entre las autoridades regionales de que el nuevo Premier dé el visto bueno al proyecto Majes Iguaz II. No, yo creo que la cosa ya está tan avanzada que el Premier lo único que va a poder hacer es darle el visto bueno en todo caso para lo que ya se había trabajado. Y como ya estaría el informe listo, entonces avanzar hacia el Tribunal Constitucional. ¿Y el ANA por qué se estaría demorando tanto? Bueno, yo creo que se han demorado porque ya han tenido que preparar un informe en el cual los miembros del Tribunal Constitucional tengan todos los elementos para poder ver si sea satisfecho la demanda que ellos plantearon. Se espera que esta semana el ANA entregue por fin los resultados de los estudios de balance hídrico elaborados por la UNOPS al Tribunal Constitucional, entidad que en un plazo máximo de 15 días deberá pronunciarse. Ello garantizará que la ejecución del proyecto Majes Iguaz II se lleve a cabo cumpliendo con todas las normas legales que lo exigen. Sin embargo, aún faltan temas por subsanar, como es convencer a las autoridades cusqueñas que este proyecto será beneficioso también para ellos.